Saludos, buenas tardes amigos y amigas de la República Dominicana, soy Alberto Díaz y como siempre dándole seguimiento a la noticia que se dan en toda la República Dominicana en la geografía nacional, hoy con un programa sumamente acelerado por no dejar pasar una premisa que nos llegó, que nos llegó de primera mano y nosotros no podemos, mira como está la gente ya conectada a las redes, ay mi madre, la gente le gusta que nosotros les informemos de las cosas que están ocurriendo en toda la geografía nacional y como ustedes sabrán nosotros tenemos corresponsales no solamente aquí en el Distrito Nacional sino también en el interior de las provincias, tenemos en el extranjero, nosotros tenemos corresponsales en Nueva York, en Argentina, en Panamá, en México, en Estados Unidos, en Colombia, en España, en fin y en todo lo que pasa en el mundo nosotros nos hacemos eco, inmediatamente ocurren los hechos y que bueno que confían en nosotros en nuestros medios de comunicación para hacer de conocimiento a toda la sociedad de los abusos que se dan en nuestro país con relación a los hechos. Miren, quisimos venir aquí porque primero voy a comenzar diciendo, la semana pasada, la semana pasada vimos como los agentes de la AME, no solamente un hecho aislado como dicen ellos, no esos son hechos aislados, salen a la calle, ustedes saben que el asunto de la ley de tránsito en la República Dominicana es un negocio, eso no es que control y fiscalización, no, 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 ustedes están equivocados, ustedes están equivocados, el asunto de la ley de tránsito en la República Dominicana es un negocio desde la gente que se apuesta afuera por el estadio Quiqueya por ahí que desde ahí comienzan a darle clases de choferismo a los interesados y luego ustedes saben que se hacen unas evaluaciones y por más tecnificado que esté el proceso, también existen unos técnicos, hay unos expertos que te queman por la vista, ¿verdad? que te queman por la acústica porque te pone un audífono y te dice que tú estás oyendo más mal de un lado que del otro o que su audición es muy bajita y ahí usted tiene que, ahí, usted tiene que bajar la, 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 eh, 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 eh de una uña y un asunto ahí. Y yo tuve que pagar un dinerito al que estaba dándome la clase para que en un papelito envuelto y una grapita le mandara al oculista que me había quemado, le mandó fulano, se llamaba Biembo, el profesor, ahí mire, le mandó a Biembo. ¡Oh, pero usted es de Biembo! ¡Oh, no, 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 pero usted es de Biembo! Ustedes ven, miren, he pasado. En fracciones de segundos, ya yo estaba con los ojos, 20-20, la vista 20-20, mil por mil. Esa corrupción se extiende más allá y llega hasta los puntos de que a cada mes debe poner 25 multas diarios. 25 multas diarios, tiene que ponerla. Y hay que, aparte de los 24 anteriores, el último, que viene siendo casi a las 6 de la tarde, hay que cogerle pena. Porque puede ser porque dobló muy rápido o vino doblando muy al pasito. Y el asunto es que como quiere está mal, que como quiere está mal y la multa número 25 hay que ponerla. Ah, como de lugar, hay que ponerla. Entonces, eso genera que hay que darle un 20% y que da multa a la mes que la pone. 25 multas, hay que dar un 20%, aparte del salario. Y si la mes no factura, no maneja esa facturación, entonces la mes es movido del lugar y se le pone sanciones y se le amonesta, etc., etc. Y cuando viene a ver, él te pierde hasta la papa. El asunto es que la mes en la calle no está para fiscalizar el tránsito y hacer valer la ley. No, 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 no. Sino para producir recursos al Estado y a la cadena corrupta que existe en el proceso. Asimismo, esa corrupción llega hasta la Junta Central Electoral. Y en esta semana, ¿qué pasó? Fue donde yo iba a explotar una ciudadana americana, una ciudadana americana, o sea, descendiente de haitiano, pero no nació en Haití ni en República Dominicana, nació en los Estados Unidos de Norteamérica. Y la ley de Monroe establece América para los americanos. O sea, usted nació en Estados Unidos, usted es americano. Y ella portaba sus documentos y, aparte de eso, su pasaporte norteamericano. No haitiano ni dominicano, su pasaporte norteamericano. O sea, ella es una ciudadana americana, con todo lo de la ley americana. Y su pareja, nuestro gran amigo y hermano, Dembo, vien a mí, presidente de la capellanía, en mi caso, en República Dominicana, para el mundo, 169 países que están representados por esa capellanía. Un dirigente, un comunicador, un tipo inteligentísimo, nacionalizado en República Dominicana, de origen a lleno, pero nacionalizado en República Dominicana, y que no tiene fronteras. Y ellos decidieron venir a República Dominicana a casarse, y por el lugar de residencia de ellos, le correspondió casarse en la junta civil que está próximo al puente Juan Carlos. El puente Juan Carlos. Para extranjeros son casi 20, 12 mil pesos el pago de... por el hecho de... del casamiento. Pero entonces, hay una mafia encabezada por el magistrado, con lo que a ese nombre le queda grande, esta porquería, que hay en este país. Magistrado. En materia fecal, corrupto, vagabundo, cochino. ¿Eh? Cochino. Como mucho que hay, porque es una barbaridad lo que hay en el país. Estoy harto ya, me tienen casado. Un día voy a explotar, aunque termine enterrado a siete pies bajo tierra. Eso es así. Y este cochino viene, le busca a él, que no es su rol, no es su papel, le busca el fotógrafo a la pareja. Ustedes saben qué fotógrafo. Ustedes saben lo que hay por medio. ¿Eh? Él es que le busque el fotógrafo a la pareja. Y, a ver, bueno, le busca el fotógrafo a la pareja. Y aparte de eso, ustedes saben que el fotógrafo va a hacer fotografía, pero como está combinado con el magistrado, tiene que llevar la tajada. Son extranjeros, ya ustedes saben. Y no es para eso nada más, sino un meneo, una búsqueda que hay ahí. Y, aparte de eso, entonces le dicen, yo te puedo ir a tu casa y casarte. Te puedo ir a tu casa y casarte. ¿Cuántos? Seis mil jáquimas. Vayan sumando. La pareja decide casarse en la junta, pero los seis mil no volvieron a manos de los ciudadanos. No volvieron. Pero todavía lo tienen macuteado a ese nivel. Y se la están poniendo en chino, ahí, para que busquen otro dinero. Pero no le están diciendo que esas personas no son dominicanos que emigraron, ni son unos fulanos que... No le están diciendo a usted que ese es un norteamericano. ¿Por qué no se lo hicieron a Michael Jackson cuando se casó en La Vega? Y a la Prisle. Porque sabían que se iban a meter en un jodido lío a todo nivel. Se lo hacen a esto. Viene a mí un hombre educado, un hombre que no quiere problemas de la República Dominicana, un hombre pacífico, un trabajador, etc. Pero el tipo, el magistrado de la junta, un come mierda, corrupto, delincuente, azaroso, que quiere macutear al dominicano, violándole sus derechos establecidos en la Constitución y en la ley electoral, en la ley de la Junta Civil Electoral, en la ley en el Código Civil Dominicano, corrupto, bandido, como otros tantos funcionarios que hay en el país acabando con la nación dominicana. Y entonces el asunto termina, dentro de los casos, cancelan un grupo de empleados de la ONSA, ahí hay un matadero, y ahí la Cámara de Cuentas, si en realidad es siquiera está pendejada en el país, interviniera a la ONSA y el Ayuntamiento Santo Domingo Oeste, porque hicieron despilfarro con los bienes del Estado, con los recursos del Estado. Entonces, cancelaron un grupo de personas, personas con 25 años, con 20 años en la ONSA, personas con problemas de la columna vertebral, que no puede, que tiene, etc., que por carrera civil y administrativa, y entonces lo cancelan y no le dan sus prestaciones laborales. Pero aparte de no darle sus prestaciones laborales, entonces ahora están reclutando un grupo de jóvenes, con muchachos jóvenes con energía, para ponerlos a buscar votos, para ponerlos a buscar votos, después que ya lo cancelaron, volvieron ahora a los reclutados, pero ¿para qué? Para ponerlos a buscar votos, para poderse, porque como los números no dan, quieren perpetrarse en el poder, y esta es la forma que están usando estos bárbaros para esto. Ahora bien, si usted viene en este momento al Hospital Marcelino Vélez, señor presidente de la República Luis Javier Nader Corona, usted va a encontrar el disgusto más grande de la bolita del mundo. El disgusto más grande. Todos los enfermos y empleados del Hospital Marcelino Vélez, en el día de hoy, están muertos de hambre, porque el director canceló a todos los empleados de la cocina, empleados que ganaban 10 mil pesitos, que con eso era que mantenían a su familia, 10 mil pesitos, fueron todos cancelados, sin dejar uno, en el Marcelino Vélez, ¿y quiénes pagan las consecuencias? Aparte de ellos. Cada enfermo que está ahí que hay que llevarle la comida para mantenerle su estado de salud y su derecho a la alimentación, y aparte de eso, los demás empleados, entre el policía, el militar, el guardia, la enfermera, el médico, etc. O sea, una barbaridad lo que se está dando en República Dominicana, y pronto vamos a intervenir como derechos humanos en el Hospital Marcelino Vélez, porque vamos a hacer huelga, le vamos a paralizar el tránsito de Isabel Aguiar, y vamos a prender esa pendejada. ¿Por qué? Vamos a amotinarnos. ¿Para qué? Porque ese hospital es de nosotros. Ese hospital no es del gobierno. Que están equivocados. Ese hospital es la lucha de Herrera. Ese es el afán de Herrera por tener esa luna, una área donde la gente pudiera irse a consultar y que se le atienda, ¿verdad? Que costó tiros, que costó mala noche, que costó palos y mascanazos. Y después de la conquista, ¿verdad? Ese hospital ha sido el pandemonio. Ese mismo PRD, llamado PRM, en el 2003, en el gobierno de Hipólito, Lionel le entrega, en el año 2000, le entrega el hospital a ellos. A ellos, a los PRDistas, PRM hoy. Y ahí, en el 2003, estaba equipado el hospital con toda la maquinaria había de por haber, para hacer un hospital moderno. Y estos desgraciados se los robaron todos. Todos se los robaron todos los equipos. Todos los equipos se los robaron. Y después, cuando volvió Lionel, hubo de nuevo que meterle mano a ese hospital y ponerle la maquinaria que requería. Ahí llegó un general Vargas. ¿Eh? Echar la tanque, después que el director del hospital por vía del PRD, hoy PRM, pasó a la fuerza del pueblo. Y ya ustedes saben que lo que hay allí es la fuerza del pueblo. ¿Eh? Los malazos de la política, lo que hacen la política mala. Eso no tienen alma. Eso no tienen alma para dañarle la imagen, la figura a cualquier dominicano. ¿Eh? Cuando comparten escenario en el Congreso con ese Omar Fernández, un muchacho que viene creciendo ahora, fomentando una carrera política, y esa gente agarraron, y eso no tienen amigo a nadie, ni compañero, ni a nadie. El primero, lo de ellos es los intereses. No le aportan al país nada, no le aportan a la sociedad nada, no hacen un trabajo social a favor de los pobres para nada, y todo es para la cuenta, para la cuenta, para la cuenta, pero al que le cayeron, le caen como polilla para explotarlo, para desbaratarlo, porque ese es su rol. A ellos se les da espacio para hacer daño. Entonces, eso es lo que está pasando en los momentos actuales, en el hospital Marcelino Vélez, todos los empleados, todos los enfermos, todo el militar que está ahí, está pasando hambre en el día de hoy, porque el director, de una manera dictatorial, decidió cancelar a todo el empleado de la cocina, y ahí está todo el mundazo, muerto del hambre. Miren, para que no me dé una jodida vaina, porque yo me siento impotente al ver lo que está pasando en mi nación, nos vamos a ver en una próxima entrega, en un próximo programa. Pase buena tarde.